Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa Zurda Conducta 2.0 el único programa que no especula audiovisualmente, que no incentiva la esquizofrenia o la oligofrenia mediática y por el contrario redunda en buenos beneficios porque es bueno, bonito y barato. El día de hoy plagado de acontecimientos, lleno de acontecimientos noticiosos. El espíritu de Guarenas vuelve, se reivindica como aquel 27 de febrero frente a la desidia, frente a la hipnominia, frente por ejemplo a la negligencia, a la incapacidad estructural de un gobernador que no es que tendría que colocarse o convertirse en el centro y la referencia. Solo que en el día de hoy existió una protesta, una protesta generalizada en el estado Miranda que ahorita en los medios trata de ser estigmatizada, trata de ser demonizada por esos sectores o esos evangelizadores mediáticos ante supuestamente movimientos populares que son pagados por el chavismo, que son incentivados para generar arrechera arrechera que generó también el señor Capriles un 14 de abril con el resultado de 12 personas muertas, asesinadas y que estamos a la espera de que pague algún día en la justicia. Al parecer hay alguna especie de patente de corso, si fuesen estudiantes de la Universidad Católica o de la Universidad Central protestando, está válida la tranga. Como eran personas reivindicando el derecho a la protesta en contra de la negligencia, en contra de la incapacidad administrativa, pues obviamente son una especie de hordas políticas, chavistas, castrocomunistas que están tratando de acabar el supuesto confort de algún sector de la clase media. Esto es Zurda Conducta, en el día de hoy venimos más pesados, más atorrantes, usted se va a ruborizar señores y por allá está la negra, está el señor Cabeza de Mango que está en el día de hoy muy serio, tenemos que decirles que tenemos imágenes inéditas, así que buenas noches, ¿cómo estás negra, cómo estás mango? Bueno, buenas noches, bienvenidos a su programa Zurda Conducta 2.0, donde dice Pedro, porque es bueno, bonito y barato, tan barato que ni siquiera gastamos en escenografía. ¿Cómo estás mango? ¿Cómo te sientes después del Guarenazo? Me siento un poquito cansado, estoy en Guarenas, saludo a todos esos panas de Guarena que en el día de hoy precisamente levantaron esa bandera de lucha, de protesta, el movimiento popular salió a la calle en el estado Miranda, exigiéndole al gobernador, ¿cómo le diríamos a este gobernador? Virtual, este gobernador virtual. Al simulacro de gobernador. Al simulacro de gobernador, bueno, que se faje con el pueblo, que asuma su posición. ¿Dónde estamos negra? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo están los videos? Los videos, los videos me dicen Pedro, imágenes inéditas porque son las conductas. Nosotros salió a la calle como siempre, nosotros hemos estado a la calle. Y bueno, vamos a recordarles la etiqueta del día de hoy, Pedro, la etiqueta rapidito. La etiqueta del día de hoy para que usted empiece a moverla, señores, numeral victoria garantizada, numeral victoria garantizada, el chavismo que se despliegue táctica, el minuto táctico y el silencio estratégico. Pero en el momento de hoy es el minuto de la bulla, de hacernos notar en las redes sociales. Así que numeral victoria garantizada porque tenemos mucha información en el día de hoy. Video negra de unas cosas que pasaron hoy. Vamos al primer video que pasó hoy en el centro de Caracas, ¿sí? El ataque de las señoras nuevamente a punta de, este, bueno, esos calmantes con bebidas alcohólicas, a los de tapira, a los de whisky hicieron estragos en el centro de Caracas. Pero como siempre, un pueblo defendiendo esta patria, porque sí tenemos patria y para bastante rato. Vamos al primer video y ya regresamos aquí a este sur de conducta 2.0. ¡Suscríbete al canal! Bueno y nosotros ahorita nos encontramos en el centro de Caracas donde trabajadores supuestamente en defensa de la gobernación y del gobernador de Miranda claman por más presupuesto cuando se ha ruido y se ha planteado que se le han bajado todo el mundo. A ver qué situación se presenta porque del otro lado se encuentra. Y el planteamiento que está haciendo la gente que está protestando en Guarenas en este momento en donde el gobernador no funge como gobernador sino que se la pasa por todo el país asumiéndose como candidato presidencial. Escuchen, tienen que entender, escuchen, escuchen, vamos a poner el punto claro, vamos a poner el punto, ya va, vamos a poner el punto claro, vamos a poner el punto, ya va, vamos a poner. Y les va a llegar personal administrativo, obrero, docente y bombero el dinero para que nos cancelen, suelten los reales y dejen el protagonismo hasta aquí, los otros. Y la protesta en Guarenas contra el gobernador y su ausencia. Los otros, aquí nadie está protestando contra el gobernador, al contrario. ¿Cómo usted protestó en el día de hoy, señora? Y entonces venimos a meter una casa para solicitar y nos van a salir con esto. ¿Qué les pasa, vale? ¿Dónde está el presidente de este país? Esa es ridícula, es mi amor. ¡Aniren que vayan a la nevermind, en el Kopi Sur! ¿Se llama Virao? ¡Una la nevermind! ¡Una la nevermind! ¡Esta va, equations por favor! ¡yt קточátic给我 fer 이번! Y que le pidan ustedes como docentes Que el despaque ya A la gobernación ¡O Kemba es la marcha! ¿Cómo va a estar Martín o no? No está ahí gustando. Quiero decir a ese señor que el Estado Miranda, la Asamblea Legislativa del Estado Miranda no está sola. Tiene un pueblo que la defiende. Mango Carvalho, tú Pedro, vamos a defender a esa gente porque él bien claro amenazó a la presidenta de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. ¿Qué pasa, señor? Usted es lo que es un fascista y quiere matar más gente. Aquí estamos nosotros para defender al pueblo, señores, a nuestro gobierno. Nosotros somos los maestros, estamos arrechos reclamando nuestros derechos. Son puros becados, trabajan y échale como nosotros. Claro que son unas patas en el suelo. Eso lo dice tú, presidente. Yo estoy aquí primero en defensa del legado que nos dejó el comandante Chávez. En defensa de la patria soberana y libre que nos dejó ese hombre que dio su vida por cada uno de nosotros. No podemos permitir que esas patosas histerianas sigan jodiendo. Aquí tiene que haber ley para esa delincuencia, asesino, fascista, terrorista, asaltante de embajada. Porque hacen lo que les da la gana, se burlan del pueblo, se burlan de las leyes, aquí no pasa nada. ¡Oh, madre! ¡Estos mamadueros! ¡Un alacra de amato! ¡Un alacra de amoleto! ¡ Una vaina comodora! ¡Y todos estamos aceptados! ¡Estos mamadueros! No somos violísticos. Y con esta desolación y con este laberinto de la soledad culminó la protesta donde supuestamente los trabajadores de la gobernación de Miranda iban a descargar la rechera y lo que descargaron fueron las frustraciones. Esto fue un reportaje especial para Zurda Conducta. A ver María Purísima, como diría María allá en el 23 de enero, que palabrota la de esta profesora, mamapollo, para no decir otra cosa, que dice la profesora en reiteradas oportunidades. Patas en el suelo, esdientados, hordas. Esdientados. Sí, pero parece un nuevo sinónimo. Sí, pero lo decían ellos. Esdientados. Esdientados, esos chavistas esdientados. Gente fea, asaladeados, marginales, tierrubos, patas en el suelo, bichos arrastrados, o sea, rastreros. Es eso, la mayoría de los que estaban ahí protestando en el día de hoy eran maestros, eran del asesional del magisterio del Estado Miranda, del Estado Miranda. Estos profesores, mira, lo más raro de todo es que, no entiendo, una protesta de los empleados de la gobernación del Estado Miranda, pero ahí no estaban los bomberos, que bastante han venido protestando, los bomberos, por cuestiones de reivindicaciones salariales. No estaban los funcionarios policiales, que también han venido protestando por reivindicaciones laborales. Había, no pasaban de 200 personas en esa movilización. Eso es todo el conglomerado que se concentra como empleado de la gobernación del Estado Miranda. Y por ahí te tengo unos tweets, mira, por ejemplo, en el día de hoy pasaron varias situaciones. Capriles suspendió las clases y ordenó a todos sus trabajadores protestar en Caracas. Uno, la marcha de la oposición no solicitó permiso de la alcaldía de Caracas. Tres, protestas que se desarrollaron en Miranda fueron consecuencia de la suspensión de clases por orden de Capriles. Indignados del Estado Miranda piden renuncia del Capriles por desgobierno, que es lo que vamos a mostrar poco tiempo después. Pero Capriles no estuvo en la protesta, no estuvo en la protesta. ¿Qué sucedió ayer? Sí, sí, que no iba a estar. ¿Culi Yugo? Que no iba a estar. Mira, aquí dice, el vicepresidente de la República se reunió con trabajadores de la gobernación de Miranda y hasta una comisión jurídica de la vicepresidencia estuvo mostrando de una manera muy respetuosa cuáles eran los argumentos. Es la gobernación de Miranda quien no quiere pagarle a los trabajadores mirandinos y en cinco años el Ejecutivo Nacional le ha entregado 20.000 millones de bolívares a Capriles. Presupuesto 2013 de la gobernación de Miranda, 4.074 millones más crédito adicional de 501.532. Así que la excusa no debe estar de este lado, es una excusa barata para tratar de incendiar el país y para tratar, ojo, cuidado, cuidado que caemos en la trampa del señor Capriles de querer convertirlo en el elemento y en el centro de atención para que supuestamente esto se convierta en una pugna entre la revolución y Capriles. Aquí lo que se están eligiendo es las personas que van a limpiar las aceras, que van a arreglar los espacios públicos, el alumbrado, la basura. Que deben de tener muy claro estas personas que fueron a manifestar dónde estaban sus jefes, dónde estaban los directores de la gobernación, dónde estaban los directores de educación, que supuestamente son los que iban con ustedes a acompañarnos a esta gesta. Los diputados de la oposición que incitaron ayer también. No apareció nadie, se los dijo al vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, el día de ayer, el señor no va a aparecer, y no apareció. Yo creo que esta falta de respeto y que los utilicen como carne y cañón para tratar de desestabilizar, yo creo que ya está bueno que sigan haciendo el papel de gafo, y sobre todo esta profesora muy educada, ella, gracias a Dios que mi hijo no estudie en Miranda, porque imagínate tú con... Las cosas que pasan ahí. Las cosas que... Las dos profesoras, tanto la muchacha de lentecito morenita, la que le dice arrastrado, que dice yo soy docente y ustedes son unos arrastrados, nos patan en el suelo. Así mismo, mira, pero tenemos también algunos acontecimientos que se presentaron, una reunión con todos los alcaldes revolucionarios, en donde el presidente Nicolás Maduro pide que por ejemplo se elijan a las jóvenes, a las nuevas generaciones, que vienen empuñando con el tema técnico y político, con el tema del conocimiento de causa de cada una de las realidades locales, como es el caso que le mandamos saludos a Pérez Quirela, a el compañero Dante Rivas, a Winston Vallenilla, a todos esos jóvenes que están asumiendo históricamente una labor que la oposición ha querido convertirla en una especie de plebiscito, como lo quisieron también convertir los opositores, una especie de plebiscito a Cristina de Kirchner en Argentina. Vamos a ver este video del presidente Nicolás Maduro y esto es Zurda Conducta 2.0, victoria garantizada. Numeral victoria garantizada. Usted tiene que escribir y llenar esas redes sociales para que la gente sepa lo que es el chavismo cuando está recho reclamando sus derechos y en plena rebeldía en la calle, en el combate. Así que vamos a ver este video y ya regresamos. ¡Vamos a ver este video! ¡Vamos eligiendo alcaldes y alcaldesas! Yo ya me medí, pues, en circunstancias heroicas y yo pasé esa prueba y seguiré pasando las pruebas que vengan. Si la oposición quiere salir de mí, que recoja las firmas para el referendo revocatorio del año 2016 y nos vemos también en elecciones, pues, si ellos recogen las firmas. Y si hay gente en Venezuela que quiera firmar, para otro referendo revocatorio. ¿Verdad? Ese es el camino. Sencillo. Ahora, el 8 de diciembre, el pueblo venezolano va a elegir alcaldes, alcaldesas y concejales. Sencillo. Y lo que diga el CNE es palabra sagrada. Ahora, déjenme decirle, está escrito en los libros de la historia, ya está firmado, la victoria del movimiento bolivariano revolucionario en las elecciones del 8 de diciembre. Vamos a tener una buena victoria. Cuidado con sorpresas. Pudiera haber sorpresas. Muy aleccionadoras. Bueno, sí, ellos quieren convertir unas elecciones de alcaldes y de concejales, que además, bueno, ya de por sí, ya tenemos esta victoria garantizada. Pero vamos a ver cuál es el trasfondo del tema de los recursos de Mirango. A la procesa se acercó el consultor jurídico de la vicepresidencia ejecutiva de la República y le explicó clarito en dos platos qué es lo que pasa. Oído al tambor, señores, para que no caigan en la trácala de Enrique Capriles y qué es lo que está pasando con los recursos. Vamos a ver el video y ya regresamos a qué. No caigan los engaños del simulacro de gobernador. No se dejen engañar. El virtual. De ese mamapollo. Esa es la nueva. Vamos al video. ¿Cuál fue el nivel del acuerdo ahí con la gente que viene de la gobernación de Mirango? Bueno, fíjate, un acuerdo definitivo no podíamos lograr aquí porque los compañeros vienen engañados. Ellos vienen con una matriz de opinión que ha producido el gobernador Capriles de que hay una confrontación entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Y él la traslada entonces a los trabajadores de la educación, a las trabajadoras de la educación, cosa que es totalmente falsa. Él tiene, desde hace cuatro años, lleva una deuda con los trabajadores de la educación. ¿Qué hace el gobernador? Por supuesto, una gestión ineficiente, totalmente desacertada. Él viene realizando imputaciones presupuestarias sin tener el dinero para hacerlo. Durante el año pasado, incluso, él aprueba un aumento del 15% a los trabajadores de la educación. Y estos trabajadores, por supuesto, tienen sus expectativas, creen que realmente hay dinero para un aumento del 15%, pero las arcas de la gobernación no lo tenían. Con lo cual, en el momento en que él se ve sitiado, perdida, pues, las esperanzas de ganar la presidencia, él dice, bueno, no hay otra vía acá, sino insistir en el tema del aumento, aunque el dinero no esté. Y eso es lo que viene generando ahora el reclamo de los trabajadores de la educación. Claro, cuando nosotros les informamos parte de esta situación, ellos inmediatamente dicen, bueno, claro, bueno, pero no importa, es que si es una reivindicación laboral, claro, compañeros, es una reivindicación laboral, y nosotros la reconocemos como tal, el gobierno bolivariano la cree legítima. Sin embargo, su patrono, el patrono irresponsable que ustedes tienen es el que no les paga. Entonces, vamos entonces a hacer unas reuniones en las cuales ellos nos expliquen la situación, nosotros veamos con la gente de la gobernación cómo llegaron a este nivel de desastre presupuestario, y nosotros podamos ver si hay una solución. ¿Cómo habrá llegado el señor Capriles a este desastre presupuestario? ¿Cómo se convirtió en un simulacro de gobernador y todavía con una especie de bipolaridad, todavía se cree candidato presidencial y hasta quiere ir al Vaticano a llevar una carta, las cuales dichas cartas siempre suele votar al piso? ¿Cómo hacemos frente a unas personas que están, los indignados señores del Estado Miranda, están naciendo, están emergiendo y están haciéndose sentir? ¿Cómo en el día de hoy ese espíritu combativo, ese espíritu rebelde del 27 de febrero salió a la calle y el inicio de la rebeldía nace ahí en Guarena, hoy también salieron? Y nosotros queremos mostrarles las expresiones de ese pueblo, estigmatizado, demonizado, porque ahorita vamos a mostrar una cosa que dijo el señor Capriles, a los que se quedaron hoy atrapados, esto lo cobramos el 8D. ¿Qué cobramos? Más o menos. Lo que hiciste el 14 de abril que mandaste a matar a las personas, 11 personas, entre ellas niños, y no te responsabilizaste porque no tienes las bolas. Eso es lo que vamos a cobrar. Porque nosotros sí somos de la generación que asume. Porque eso nos enseñó el presidente Chávez en 48 segundos, creo que fueron. Cuando dijo, por ahora los objetivos no se han logrado, y hace el llamado de atención a las fuerzas militares a replegarse. Y asume. Y asume las consecuencias. No como usted, que se esconde en María Corina, que se esconde en Vargas Llosa, que se esconde en el Partido Popular para que después digan que es una supuesta víctima de esta dictadura castrocomunista. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó en Guarenas, señores. La rebelión en Miranda empezó en Guarenas, como hace 14, 24 años, en 1989. ¡Aquí de asesinos! ¡Aquí de asesinos! ¡Aquí de asesinos! ¡Aquí de asesinos! Bueno, ante la supuesta descarga de arrechera que planteó el señor Capriles, pues los ciudadanos de Guarenas han decidido también protestar ante la ausencia, ante la incapacidad del trabajo, ante la imposibilidad, por ejemplo, de ayudar a los bomberos, a los educadores, y ante ese deseo de ir al Vaticano, pues él no ayuda a sus hermanos. Así que vamos a ver qué es lo que dice la gente sobre esta situación que se ha presentado esta vez en Guarenas, en protesta en contra del gobernador de Miranda. El pueblo de Guarenas, levantado en protesta indefinida, en función de decirle al gobernador del estado Miranda que no se equivoque. Este pueblo que en el 27 de febrero se levantó en contra de los paquetes neoliberales de Carlos Andrés Pérez, está dispuesto a levantarse en contra de una opresión y un simulacro del gobernador Radosky en simular querer volver a este país en un caos, en la violencia. ¿Por qué la protesta hoy en contra de Capriles? Porque es un gobernador fantasma, no tenemos gobernador de Miranda. ¿Y esa idea de que ese gobernador todavía cree que es candidato presidencial y que no le resuelve los problemas a la gente de Guarenas, a la gente de Miranda? Nada más se lo cree él y su mamá, porque no va a nadie. ¿Cuáles son los problemas que ustedes tienen aquí? Que queremos que se vaya de aquí, ya no queremos a un gobernador fantasma, porque no le ha pagado a los bomberos, a los policías, ni a los maestros, ni a los médicos, nada. Y aquí no se han preocupado por nada, por Miranda. Mira cómo están estas calles. Mira, no se han preocupado por este pueblo revolucionario. Capriles llamó a una movilización y dejó a miles de niños mirandinos sin clase hoy. Eso atenta contra la educación de los niños y las niñas en nuestro estado y no lo vamos a hacer. No se equivoquen, señor gobernador. Aquí están los guerrilleros, los guareneros, dispuestos a defender el pueblo patrio, a defender el legado del comandante Chávez. Nosotros de verdad estamos aquí en busca de la reivindicación. Después de cinco años lo que hemos visto es un gobernador que lo que se la pasa es viajando, estando de estado en estado y de país en país y gastando los recursos. El situado del estado Miranda, donde nosotros necesitamos calle digna, porque el gobierno nacional se ha encargado de realizar trabajos en las autopistas, de rehabilitarnos las vidas principales y en los sectores populares el señor se ha dedicado a abandonarnos. Hacemos un llamado a la fiscal general de la república, a los cuerpos del estado, que hagan las investigaciones contindentes. Hay pruebas suficientes para que ese fascista llamado Capriles Radosky pague. Las personas que fallecieron el 14 de abril fueron masacradas por esas órdenes que ellos hablan, que nosotros somos órdenes. No, es que hay un pueblo organizado, un pueblo en pie de lucha, que salimos a las calles a defender nuestra revolución como lo hicimos el 27 de febrero, que nacimos, otra vez estamos aquí en nuestras calles. ¡Es un pueblo delicioso! ¡Es un pueblo delicioso! ¡Naprime! Bueno, ahí tenemos... ¡Uy! Pueblo en la calle, pueblo en la calle, pueblo en la calle, pueblo salió a las calles. Pueblo, sobre todo de Guarena, salieron en los teques también, salieron en los valles del Tuy, salieron por los lados de Tazón, también salió la gente, se movilizaron. Pero quería hacer un comentario que tiene que ver con una información que nosotros venimos manejando desde el año pasado por allí. ¿Ustedes saben quién está detrás de la empresa? ¿Quién es uno de los socios principales de la empresa de la recolección de basura en el municipio de Sucre, en el estado de Miranda? Específicamente en Petales, aquí, en esta área, por aquí. ¿Sabe quién? ¿Quién financia esa empresa? Isaac Pérez Recado. ¿Le suena ese nombre? Isaac Pérez Recado. Isaac Pérez Recado es el señor que sale detrás de Pedro Carmona Estanga, en el Ministerio de la Defensa, cuando secuestraron al comandante Chávez, el señor que sale con el chalecote, con el tremendo fusil automático, que era agente, este tipo de agente de la CIA, no lo mataron a una coa, es un agente de la CIA comprobado, que después allanaron la casa, le consiguieron el pocotón de armas, el pocotón de cosas, que le consiguieron unos AT4, carros blindados, para penetrar en Miraflores. Bueno, ese es Isaac Pérez Recado, uno de los líderes de la conspiración, asociado con el ex-comisario, jefe de inteligencia Israel Weiser, me lo conoció como el comisario Walter, fiel torturador de la Cuarta República. Eso es lo que hay detrás de toda esta situación que está sucediendo en el Estado de Miranda. ¿Cómo Capri le puede decir que no existe ninguna conspiración, que es lo que anda como un delito, que la salida es democrática? Ninguna salida es democrática, hermano. Usted anda detrás de otro tipo de situación, usted anda en una situación de golpismo, usted anda financiando grupos, ¿para qué están entrenando a grupos armados en la policía del municipio Sucre, todos los fines de semana? Grupos que no son policiales específicamente, y esta información nos la dan funcionarios de Polisucre, que allí todos los fines de semana, empresas privadas, de telefonía celular, de la firma gaseosa y todo esto, entrenan a más de 50 agentes de seguridad por grupo, con fusiles AR-15, con pistolas 9mm, ¿para qué? ¿Para defenderse de quién? Mango, por ahí tiene una información negra que habría que resaltarla nuevamente. Claro, bueno, Caprile, que dice el día de hoy, que aparte no apareció por la marcha y fue con Déser en un programa, muchas de esas de televisión que tiene por una página web, donde dice que, bueno, acusa a Corpo Matraca de ser la nueva caja negra, que bueno, que acaso los ingresos petroleros del PSU no, Corpo Miranda se ha dedicado durante este último año a hacer lo que tú nos has hecho, aparte que las amenazas reiteradas de este señor, porque cada vez que abre la boca lo que hace de amenazar, dice, bueno, que nos cobrarán caro el 8 de diciembre, me imagino que si el del 14 fue un ataque de arrechera, me imagino que esto será una picazón de pantalón, y bueno, quién sabe quién, yo creo que hay que terminar, eh, a los que se quedaron hoy atrapados, esto lo cobramos el 8 de diciembre, pero tenemos también unos tweets y quisiéramos hoy responder con las palabras del presidente Chávez, vamos a leer primero los tweets que están por ahí, cuando pueda, señor director, aquí dice, los maestros esos estudiaron en la Universidad del Odio, donde es director el Caprile fascista, ese es el primer tweet de Joseph RP, el Bética 1967, pobre de los niños que tienen a esa mujer tan grosera como profesora, aquí escribe, Greci 29, pero qué clase de maestros están educando a los hijos de la patria, mamá, pánico, miedo, qué horror, siento pena ajena, aquí escribe Jorge, 15 mil, 1987, no, 151 mil, 987, ese Caprile esprende los bochinchas, utiliza sus pocos seguidores y no va a acompañarlo, qué desastre de persona, y a Agripina 15, dice, no pudieron contigo ni podrán con nosotros, somos tus hijos y por eso no te fallaremos, 8 de, numeral victoria garantizada, escriba a través del Twitter, pero nosotros quisiéramos responder con las palabras del presidente Chávez, frente a algún acontecimiento en elecciones en esa época de octubre, en donde se hizo Barinas a Miraflores, vamos a recordar estas palabras, y recuerda escribir, arroba ZKBTV, arroba BTV Canal 8, arroba Carvajalinov, arroba Caroyafra, arroba Mango Caribe, arroba Topocho Show ZK, y después le digo los demás Twitter de todo el equipo de producción, así que pendiente y vista, y escuchemos estas palabras claras, contundentes, contundentes, del presidente Chávez a ese simulacro de gobernador. Hablando del Mahunche, por cierto, que el señor anda desesperado cada día más, cada día más desesperado, ahora le dio por llamar jalabola a los trabajadores de la patria. ¿Ve? Ahora le dio por llamar jalabola. ¡Ah! ¡Claro! Igual como llaman jalabola a los generales de la Fuerza Armada, porque sencillamente están comprometidos como la clase obrera con la constitución bolivariana. ¡Y lo llaman jalabola! ¡Jalabola eres tú, Mahunche, del imperialismo! ¡Jalabola! ¡Mahunche, jalabola de la burguesía! ¡Jalabola de los ven de patria! ¡Jalabola del imperialismo eres tú, Mahunche! ¡Jalabola que eres tú! ¡Y responsable! ¡Jalabola! ¡Jalabola! ¡Candidatos a la bola! ¡El jalabola de los yanquis! ¡Ay, Mahunche, tú no sabes con quién te has metido! ¡Porque tú no te estás metiendo con Chávez! ¡Te estás metiendo con la dignidad de los trabajadores de la patria! ¡De las mujeres trabajadoras! ¡Jalabola! ¡Jalabola tú, Mahunche! ¡Jalabola, Jalabola, 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 Jalabola! A la bola Iba yo a decir otra cosa Pero no, no la voy a decir No ¿Qué situación tan bonita? Eso es dedicado a toda la gente en Estadaragua Que vive en una de buenas víveras Y hablando de buena vibra Bueno, por ahí hay un movimiento De estos 335 jóvenes Pero la mayoría son jóvenes Que se están lanzando esa misión Ese legado al comandante Chávez De seguir construyendo la paz esta vez desde los municipios Y fortaleciendo el poder popular y las comunas Porque la consigna es con Maduro, comuna o nada Vamos a ver este recorrido de todo el pleno Del Partido Socialista Unido de Venezuela Por Petare, que lo hizo En el municipio de Sucre Una cosa antes, ganó el Magallanes Por supuesto ¿Quién más iba a ganar? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bien! Algunos rostros aquí Un poco tristes en este canal Pero bueno El equipo que está perdiendo Pero mucho, mucho Es Águila del Zulia Dígalo Saludos, Fidel Sí, que queremos, Fidel Mira, no, no Vamos a seguir metiéndonos con los leones Porque la mayoría de los técnicos del canal Que son los que en verdad Controlan esto Son del canal Hájenme suerte Y sacó aquí Me los quiero, muchachos Vamos a video Y ya regresamos Con zurda conducta Y ganó el Magallanes La música que están escuchando No es una fiesta de reggaetón La basura no la ha resuelto El problema del agua potable Del transporte De vialidad Aquí tenemos un problema De inseguridad bastante fuerte Y sin embargo Este alcalde Sigue caminando Los barrios Extrayendo miseria Tan mala situación económica Dígalo Que está trabajando aquí ¿Está con el día, Jafán? Este alcalde inútil No recoge la basura Y lo único que hace Es decir una mentira Cada ocho minutos Estamos cansados Hasta el 8 de diciembre Carlos Ocarista Llegó la hora ¿Ah, que tienen un potro escondido aquí? Mira, un potro escondido Un potro escondido en un G Mira, esto es el conductor Mira, esto es el conductor Este es el ayudante Este es el esconda Y el potro Pues estamos trabajando para el potro ¿Qué dirá la burguesía? ¿Qué dirá la burguesía de este G? Este es el G de la revolución Este no es de los del bicho Este de Zuluaga, ¿no? Ah, de eso, ¿no? Este es el pueblo Este es el pueblo Lo del 8 de diciembre Va a ser trascendental Este es un pueblo Abandonado por el pseudoalcalde de aquí ¿Aquí policías de cartón? De cartón Yo lo vi Que lo presentaron ustedes Creo que fue Sí Lo presentaron unos policías Son unos irresponsables, compañeros La basura Entonces le echa la culpa Que no le aumentan las tarifas Si le aumentan las tarifas Igualito no va a recoger la basura Porque eso es un negocio Es un gran negocio Detrás del negocio de la basura Aquí está Pérez Recado Debemos seguir de la mano con el pueblo Garantizarle al pueblo venezolano Al pueblo del municipio Sucre Que el poder y el dinero llegue a ellos Aquí, mira Es un desgobierno Ausente por completo En la seguridad En la vialidad En la basura El anarquía No ha podido No ha podido Y no podrá Ernesto Hay una escasez de ajo En el distrito capital ¿Por qué? ¿Qué pasará? Ni ajo ni estaca ¿Qué está pasando? Anda y averigua Anda, pregúntale al pueblo No, Miranda está desgobernada No hay seguridad Lo que hay es basura No hay agua Y quien dirige la policía de Miranda Es el gobernador de Miranda Quien dirige la policía Del municipio Sucre Es el alcalde del municipio Sucre Y por eso necesitamos cambiar Ese gobernador y ese alcalde Y para eso estamos trabajando Vamos a tener gobierno revolucionario En el estado Miranda Nosotros tenemos nuestra propuesta Nosotros vamos precisamente Hacia un gobierno comunal Vamos a hablar precisamente Con el alcalde Con el alcalde entrante Que es el camarada Potro Estudiar el poder popular La construcción de las comunas Los consejos de los trabajadores Los consejos estudiantiles En sí, para construir el estado comunal Esa es la idea Y tenemos como consigna lo siguiente Ni un dólar más para la burguesía Apátrida y parasitaria Con el barrio Con el pueblo Con las comunidades Compartiendo un guichico Bueno, solo eso es la revolución Lo que nos dejó Chávez Nosotros estamos con el pueblo Sin el pueblo no somos nada Por eso aquí no nos van a sacar más nunca El pueblo tiene el poder Pero es que si los trabajadores de Miranda Tienen que reclamarle algo a alguien Es a él 20 mil millones de bolívares fuertes Administrable y responsable Le ha transferido el gobierno A la gobernación de la ciudad Miranda Entonces cómo va a decir Que no tiene plata Lo que pasa es que ahora Le tiraron El TCJ le tiró Una medida Que tiene que convocar Los consejos estaduales de planificación Entonces los reales Que los tiene Tiene que gastarlo Donde tiene que gastarlo No lo que él quiera No lo que le dé la gana Te metes donde están Te metes donde están los chavitas Y esto es el cual Y entonces hay que sacarlo de aquí Aquí no me empuño Aquí me tratan con cariño Gracias camarada Y osados cabellos Bueno Yo Me voy a salir aquí Esto no está fácil Ahí surda conducta Se ha vuelto un programa Tan bonito Tan chávere Tan supremamente feliz Me ha echado un mayugón ahí Un mayugón Un mayugón Un mayugón Cuando te agarras Hace poco Pero no te Mayugón Mayugón Mapuchamiento A mapuchamiento ¿Cómo dices tú? Añuñío Añuñío Mañuñero El añuñamiento El añuñamiento ¿Qué diferencia A lo que es una movilización De la gente Que está con el proceso revolucionario Hay alegría Hay fiestas Hay tambor Hay movilización Independiente De todo lo que pueda estar sucediendo Con algunos errores Que se puedan cometer La gente está firme Con su proceso revolucionario Con sus candidatos La gente está firme Con el proyecto de vida De esta revolución Ayer me emocionó mucho Porque veía a la gente salir de las casas Y conversaban con los candidatos Conversaban con Diosdado Cabello Conversaban con Elías Agua Conversaban con Héctor Rodríguez Y no es verdad Es que el pocotón de escorta que tiene No, nada de eso O sea Es la comparación con el pueblo Y había No es que el que sacó Había algunos sectores de oposición Que estaban allí Sacaron unas banderas amarillas Y eso Pero hasta ahí Normal Ni una agresión Ni un tirito Ni nada De este tipo de situaciones de violencia Yo felicito a la gente de Camporrico A la gente del municipio de Sucre Que está echándole un camión Mira Quería revisar algo que dijo allí Diosdado Cabello Bien interesante ¿Sabes qué? ¿Qué? Que ahora El gobernador Por una orden emitida Por el Tribunal Supremo de Justicia Tiene que discutir Con el Consejo Federal de Gobierno Con los consejos comunales O sea Se te acabó el pan de piquito Que tú las lucas nada más Para tus asociaciones civiles fantasmas Para tus fundaciones fantasmas Y para las bacanales Y para los bacanales Se acabó Mira Para esa fiesta Yo sí quisiera estar en una fiesta De un millón de bolívares fuerte Se acabó la rumba esa Que hacen ustedes En un sitio en Bellomonte En el sótano Sí, sí, sí Se acabó Sí, sí Una cosa horrible Por ejemplo Andamos a Mandingo Por cierto Andamos a Mandingo Es que nos mandaron juntos Y me dijeron Pregúntale a Pedro Porque vea Yo no sé Que es un vampiro lácteo Un vampiro lácteo Ey No lo puedo decir No puedo decirlo Eso es horrible Así que Caprile Si le den más El vampiro mayor Caprile es el vampiro Caprile es el vampiro lácteo Pero no sé Uy, qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Pero mira A propósito de rudeza Quisiera mandarle Y de fortaleza Quisiera mandarle un saludo A todo el pueblo de Cuba A todos los compañeros Que han venido resistiendo Que han venido resistiendo Año por año Que han venido resistiendo Bloqueo tras bloqueo Que han venido Y en el día de mañana Se cumplen 13 años De ese acuerdo Con los Venezolanos y cubanos Ese acuerdo Que hizo Hicieron dos gigantes El presidente Chávez Y El compañero Fidel Castro El comandante Fidel Castro Hoy, por ejemplo Esta noticia En el día de hoy Que nos gustaría reseñar Naciones Unidas Vota contra el bloqueo A Cuba Solo dos países Favorecen la política Criminal de Estados Unidos Octubre 29 Completada la votación Sobre la resolución 67-4 Necesidad de poner fin Al bloqueo económico Financiero y comercial De Estados Unidos Contra Cuba 188 países Votaron a favor De esa condena A la política Hostil implantada Por Washington Contra Cuba Desde hace 53 años Solo dos países Votaron en contra Estados Unidos E Israel Y tres Se abstuvieron Islas Marshall Palau Y Micronesia Hay que ver Que hay sectores Que son muy Micronésicos También dentro De la oposición Venezolana Y por eso Están ligados A esos Intereses Norteamericanos La resolución Apoyada casi Unánimemente Por la comunidad Internacional No es vinculante Y Estados Unidos Expresó hoy Por voz De uno de sus Representantes En la ONU La decisión De mantener El cerco Al pueblo cubano Viva Cuba Viva la dignidad Del pueblo cubano Viva ese acuerdo De hace 13 años Entre el gigante De Fidel Castro Y el gigante De Hugo Chávez Frías Que establecieron Y brindaron La mayor suma De felicidad posible Así a ustedes No les guste Y a propósito También quiero recomendar El artículo A propósito Sobre la suprema felicidad Coca-Cola McDonald's Que hizo Luigi Nobracci Que deberían buscarlo En Aporrea Pero por ahí También tenemos Más videos Negras Porque no sé Por ahí ya me perdí Este programa Tiene guión También Claro Tenemos guión Y tiene muchos videos Bueno yo creo En esta tónica Seguir Porque Recordar es vivir Como dice Solo siempre lo dijo Chávez Siempre que tenemos Que estar presente Aunque se han hecho Lamentables Pero tenemos que saber Quienes son estos personajes Que siguen levantando Una supuesta bandera De libertad Y lo que están Es pendiente De acabarnos los trapos Hablando así En criollito Vamos a ver Vamos a ver Un fragmento Del documental Entre el abril Entre la paz Y la rabia Del camarita Ángel Palacio De estos sucesos Abril Donde este señor Mandó a descargar Esa rabia Y bueno Y todavía quiere Seguir descargando Rabia Pero nosotros Estamos pendientes De perro caliente Con eso vamos a ver Extracto de este documental Y ya regresamos aquí A Zurda Conducta Esta es la primera denuncia Del candidato opositor El 15 de abril Sobre la desaparición De material electoral Nosotros Sabemos De Nos ha llegado Información De algunas Cajas que estarían Moviendo de un sitio A otro En sus declaraciones Ese día No dio ningún detalle Sobre esa denuncia Donde ocurrió Cuando Quienes estaban involucrados Un rumor Divulgado Ante medios nacionales E internacionales No podía sembrar Sino incertidumbre Y angustia En la población Aquí reitera La denuncia Sobre la desaparición Sobre la desaparición De material electoral En estos términos Pareciera que los Que hay grupitos Por allí Del gobierno Que están tratando De Hacer esto Llevarse las Las pruebas Así Así Continúa Esparciendo rumores Sin datos Concretos Rumores Que en un momento De tensión Poselectoral Se convirtieron En certezas Para muchos De su seguidor Estas son las afirmaciones Que televisoras Estadounidenses Desde Miami Por las redes Por las redes sociales Algunas Incluso Se publicaron En portadas Del periódico Desde primeras horas De la mañana Del 15 de abril Una avalancha De fotos Twitters Y denuncias Indicaban Que había un fraude En proceso Pero ¿De dónde Habían salido Esas fotos? Este es Daniel Un joven De 22 años Que ante las autoridades Policiales Aclararía El misterio De las fotos Anónimas Que le dieron La vuelta Al mundo El 15 de abril Pero lo que Quiero aclarar Es Que este tipo De material Es del año 2007 Esto no tiene Nada que ver Con las elecciones Que hubieron Hace poco El día 14 de abril Daniel recibió Como miles De otras personas Una de las fotos A través de las redes sociales Esta foto Por accidente Fue publicada En mi muro Que al mismo momento Que me comentaron La foto Procedí A eliminar La publicación Ya que Esa es la gravedad Del asunto Que se está manejando Y la situación En que se encuentra El país En este momento Las fotos Habían sido tomadas De la propia página web Del organismo electoral Y eran de vieja data Voceros políticos Algunos periodistas Salas de redacción Y televisoras estadounidenses Las presentaron Como actuales Un acto de manipulación A través de la mentira Para inducir La idea del fraude Pero no fue ese Del único medio empleado Denuncia irregularidades Con videos como este Grabados por los propios votantes Aseguran que un simpatizante chavista Presiona a una mujer En el momento de votar En medios internacionales Mostraron este video Como una prueba Más del fraude electoral En el video Se veía un joven Que acompaña a una señora A la máquina de votación Momentos después Acompaña a otra persona Lo cual sería un delito Según el reglamento electoral Parece una prueba contundente De voto asistido En las elecciones Del 14 de abril Pero en la imagen Hay un detalle El logotipo Del consejo nacional electoral Está invertido El video original Se había volteado horizontalmente Para ser mostrado En los medios El efecto logrado Con esto Es confundir La memoria visual De aquellas personas Que hubiésemos visto Ese video Pero un año antes El mismo video Ya había sido usado En octubre de 2012 Para hacer creer Que hubo fraude En las elecciones Que ganó el presidente Chávez Pero lo más grave De esta manipulación Es que el video Ni siquiera corresponde A un acto de votación Sino que fue grabado Durante un simulacro Realizado antes De las elecciones De octubre de 2012 El fantasma El fantasma El fantasma rosa El fantasma del estudio Estudio Mira Precisamente Laboratorios De guerra psicológica De guerra mediática Funcionando Trabajando No hay papel Para los medios Impresos Pero usted va A cualquier kiosco Y velo Abarrotado De periódicos De circulación nacional No existe Libertad de expresión Pero En todos los medios De comunicación privado Atacan Atacan Y siguen incitando A situaciones De incertidumbre Uno por un lado Con Más suavecito Y que ahora son buenos Y otro por otro lado Muy ácido Por cierto Hablando de eso De guerras mediáticas Hoy se cumplen Cuántos años De la masacre Del amparo Como que son 25 Si no me equivoco ¿Verdad? Bueno El vicepresidente De opinión Y de contenido De Televen Fue el que montó La olla mediática Para la masacre Del amparo ¿Recuerdan ustedes eso? Ese señor El vicepresidente De contenido Y de De Televen Fue el señor Que montó La olla mediática Cuando la masacre Del amparo Y ahí está Tranquilamente Se debería de revisar ¿Qué están haciendo Estos medios de comunicación Para generar Este tipo de situaciones? Mira pero Por lo que queríamos Mostrar el video De Ángel Palacio Es primero Para incentivar Usted una especie De duda De la docta ignorancia De dudar de todo Que es que Esos sectores De la oposición Fueron los que dijeron Que había fraude Como lo dijo Ramos Alú Y que ahorita Están llamando A votar Si supuestamente Estamos ante un Consejo Nacional Electoral Que está plagado De unos vicios De forma Y de contenido Y unos manuales De procedimientos Con el objetivo Fundamental De perpetuar La patria comunista Y el legado De presidente Chávez Pero van a votar Pero van a votar El 8 de diciembre Y están haciendo Esos llamados De que el 8 de nos cobramos Pero si ustedes No creen en el CNE Por favor Yo los estimulo A que ustedes Sean un poco Consecuente Con sus acciones Con el deseo Y con el acto Y no voten El 8 de diciembre Que nosotros Si vamos a ir a votar El chavismo Pues si Cree en las instituciones Cree en la democracia Y cree en la geometría Del poder Que para eso Se necesitan Las alcaldías Como un médium Porque lo que nosotros Queremos fortalecer Claro El poder popular Es la comuna Es los consejos comunales Son cada una De esas expresiones De organización Que fundamentalmente Pueden garantizar Su mismo bienestar social Pero tenemos Otro video Yo fui Atencionista Hasta el año 98 Todos Fimos atencionistas Yo estaba chiquito Fimos atencionistas Hasta el año 98 Sin embargo Claro Nosotros no creíamos Ni en el consejo Supremo electoral Que ese era el nombre Que tenía anterior El consejo supremo electoral Nosotros no creíamos En eso Nosotros llamábamos Al no votar Nosotros llamábamos Al sabotaje A la rebelión A la desobediencia Y la agitación Llamábamos a nosotros En ese momento Y esos viejos tiempos No creíamos Cuando militaban En bandera No creíamos No creíamos En eso No creíamos Cuando era bandera Bandera cuando era bandera Ahora es más bandera Ahora es más bandera Sí Pero precisamente Se llamaba Porque no creíamos Un consejo nacional Un consejo supremo electoral Corrupto Desviado Que sabíamos Cuáles eran los resultados electorales Pero es que el mismo presidente Echado lo decía ¿Quién quiere quiere Este voto es para mí? ¿Quién quiere quiere Se le da los votos? Ni a la piricilina Aquí por allá Eduardo Doloyo Pero eso es precisamente Cuando uno no cree en algo Hermano Uno defiende esa idea Y pelea Y lucha hasta lo último ¿Oyó? Así mismo Uno no se desvía Uno se vende por un voto Señor Escuálido Señor Escuálido Sea consecuente Si usted luchó Y caceroleó El 14 y el 15 ¿Se acuerdan Esos días en la diga Que salían Paca, 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 paca A las 8 de la noche Y recuerdo tanto De esa época Pues no salga a votar Salga a votar y listo No ya No refrende No justifique Y no legalice al CNS Si es lo que ustedes quieren Y es lo que le dijeron A ustedes sus dirigentes Pero Hagan una reunión interna Hagan una reunión interna Hagan una reunión interna Y saquen a Capriles Para el carajo Ya se acabó Con el nombre Un líder nuevo Un líder nuevo No lo representa No lo defiende Lo dejó que se mojara Muy en el centro No sabía donde estaba parado No le llevó ni el refrigerio No le llevó agua ¿Ustedes van a hacer Hagan una reunión interna Vamos a poner a Pizarro Que sea el jefe De la oposición ahora Y que sea el candidato Para las próximas elecciones Pero que antes se quiten Los tatuajes Mira vamos a ir a un video Al video La barba fea es Ya voy a decir Que video es Aquí lo tenemos Pedro Si Ronald Muñoz Reportaje Tenemos guion Señores Vean a Ronald Muñoz En este reportaje Señor Espacial Espacial Recontraespacial Ronald le dio Pero veanle la expresión De la cara De esta diputada Vamos con el video Y ya regresamos Con más de Zurda Conducta 2.0 Sin duda alguna Que la candidatura Nosotros está conformada Sobre la base de la unidad Antonio Ledesma Es el candidato De la alcaldía metropolitana Por la unidad Tengo aquí un documento Que quisiera Preguntarle por esto Porque se trata De un documento Del año 1997 Un escrito En el que usted Precisamente En su condición De concejal Solicita una investigación Contra el señor Antonio Ledesma Por presunto Presunta comisión De delitos de corrupción Ejreciendo el cargo De alcalde Del municipio Libertador No es contradictorio Que primero justicia Que ustedes apoyen A un candidato Un alcalde metropolitano Que ustedes mismos Denunciaron en el pasado Por hechos de corrupción Bueno primeramente Tengo que ver el documento Me está diciendo Un escrito Aquí está Aquí dice Ya aquí Aquí lo tiene Aquí dice su nombre Dinora Figuera Tengo que ver En principio Te quiero decir una cosa Aquí Tengo que leer completo El documento En lo referente A ver que es lo que está saliendo No, no Aquí está hablando De una presunta Compra de cinco camionetas Toyesa y Luz Y una nómina paralela O algo así Usted solicita Que se investigue Aquí aparece Xiomara Lucena Y aparece Dinora Figuera Causa R Se hicieron las investigaciones Me imagino En este momento Que las declaraciones No fueron Pertinentes Toda vez que Hasta este momento Es un hecho público Notorio Antonio Ledema No ha sido En ese sentido Ni llamado Por la Fiscalía General De la República Ni la Contraloría General De la República De todos modos ¿Por qué lo denunció en esa época? De todos modos Cualquier acción Que nosotros hayamos solicitado Sin duda alguna Obedece a mi función Como conseja De cualquier manera Ledema En la Alcaldia En todos los Ledesma Nosotros circunstancialmente Fuimos adversarios políticos Y lo puedo decir Lo denunciaron por corrupción Lo puedo decir Por favor Tú me estás preguntando a mí Déjame que yo te conteste Antonio Ledesma Y mi persona Fuimos adversarios políticos Inclusive Carlos Melo Fue adversario político De Antonio Ledesma Inclusive tuvimos Una diatría bien fuerte Con Antonio Ledesma En una oportunidad Este Cuando yo era concejal De la causa R Pero yo creo Que en este momento Así será Las acciones Que ha tenido El oficialismo Que nos ha replegado Una serie de acciones Y de hombres y mujeres Democráticos En una sola lucha Estamos hablando De presuntos hechos De corrupción De presuntos hechos De corrupción Que misma lo denunció Tú me estás hablando De presuntos hechos De corrupción O de sobreprensión Nosotros Hemos podido Coincidir En los términos De que políticamente En este momento Los grandes esfuerzos Que podemos hacer Por la democracia Es mantener Y estar unidos A propósito De las claras Y multiplicantes Acciones De violación De los derechos humanos Que nos tiene sometido Nicolás Maduro Y todos hechos Cualquier cosa Para salir de este gobierno Yo te puedo No Aquí ha habido Referencias históricas Fundamentales Por ejemplo Allende Una coalición De todos De izquierda Ustedes son de izquierda Para defender Para defender Yo soy una mujer De centro izquierda Y primera justicia También somos Unas personas Centro humanitas Y de centro izquierda Y en ese sentido Manipulación alguna No he tenido Bueno Bueno Sí Este Cosas Mira por ahí Nos escribió Un camarada Presidente Nicolás Maduro Tremendo Programa ZKBTV Seguimos con ZK Victoria garantizada Los felicito Por su creatividad Y veracidad Por seguir Montando este Moral de Chávez Y bueno Y seguir defendiéndonos A nosotros Que estamos aquí A tu lado Bueno Pero ahí tenemos Declaraciones de esta diputada Dinora Figuera Que de donde viene Dinora Figuera Fue de la causa R Bueno Pero Ménete tú Fue concejal por Caracas Denunció en todo lo de Desma Por corrupción Pero ahora no Claro Porque es que Qué combo tiene ahí Ménete tú Belson Guarate Allá en Aragua Tremendo mafioso Tremendo malandro Que bueno Vamos a sacar unas imanes Número uno Número uno El que se está lanzando La alcaldía de Ríos En Aragua Que tiene una deuda En una licorería Que no la quiere pagar Tú sabes de qué Te estoy hablando Tienes un poco de plata Curda Y estafarse a una gente Con unas casas Que no existen Se convierte con pequeños Juan Carlos Caldera Y Richard Mardo Una cosa que yo le digo A esta diputada Que el día que se hizo La sesión En la Asamblea Nacional Por las agresiones A los periodistas Esa señora fue Incapaz Estando en la comisión Con la mujer De defender los derechos A las mujeres Que fuimos agredidas Sobre todo Por esta mafia amarilla Pero Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo hacer Para no pegarle En la cara a Capriles Con una chola petrolera Cuando no asume Que tiene 14 muertos ¿Cómo hacer Para no caer En histeria 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 Cuando tenemos Una oposición Venezolana Que está totalmente En esquizofrenia Es verdad Que yo no estaba invadiendo De ladrón De ladrón De apátrida O de corrupto La verdad No sé De qué se me acusa Así mismo A Clara Yo vine a dar la cara Pues es lo único Que puedes dar Porque los billetes Hace tiempo Que te lo habrás comido O gastado En un guante Para que la próxima vez Que te den la platica No se te vea La mano muerta Y en el Zulia Más de 5 mil efectivos Protegerán la Feria La Chinita Este año Entre 6 EPC Guardia Nacional Y efectivos del Zulia Aparte de un equipo De vigilancia especial Que se encargará En el momento En que el exgobernador Pablo Pérez Empieza a perseguir hombres Para hacerle La semen de próstata Este equipo especial Lo va a detener Recuerden Que tienen el número Que el partido Un nuevo tiempo Puso a su disposición El 0800 Con mi rabo No te metas Pablo Ay señores Y en el humor Es algo Que no se puede perder Hay preguntas Que a los candidatos Le pueden sacar de quicio O pueden soltar la risa Veamos el siguiente video Donde el señor Osvaldo Rivero Mejor conocido Como Cabece Mango Le preguntó Algo muy particular Al candidato Del municipio Sucre El Potro Álvarez Voy a juntarnos Con esta gente Que son revolucionarios Yo soy Escuálido Ahora en adelante Aquí está Héctor Rodríguez Y está el candidato El Potro Álvarez Potro ¿Dónde está la yegua? ¿Dónde está la yegua? Bueno señores Y así terminamos Con las noticias Del día de hoy Un aplauso Un aplauso Un aplauso Por esa gran dilocuencia Por ese humor Por ese humor Tan 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 chévere Tan chévere Tan bonito El centro El centro De lugares comunes Y de chistes De chistes fáciles Porque hay alguna gente Que hace el humor Y convierte el humor En una especie De negocio rentable Es decir Empiezan a hacer cualquier Chiste malo Antichavista Y ya Creen que son humoristas Y que pueden hacer Standard Comedy Y creen que se la comien Y creen que se la comien Sabes que esto se traduce En que es bueno Bonito y barato Si este programa Es muy bueno Muy bonito Y muy barato La escenografía Todo Todo muy bueno Todo muy chévere Mira señores Pero yo no sé Si los muchachos Allá arriba Tienen algunos tweets Para que podamos Seguir moviendo La etiqueta De victoria garantizada Para seguir moviendo Las redes sociales Para seguir moviendo Y buscando Y motivando Las placas tectónicas De la virtualidad Aquí escribe Yandri Capriles No es nada normal Con problema en Miranda Y hoy anunciaron Que viene el sábado Al Tigre A hacer campaña Tremendo video Amigos de ZKBTV A la bola Mejor Respuesta No se les puede dar Al Mahunche Chávez Yángel Victoria garantizada Ni una grosería Se escuchó Donde estaba Mando con las camaradas Elías Diosdado Y el potro Así es Aquí escribe Nietzsche Miranda Se cansó De tener un gobernador De vago Más de dos años En campaña Y la población Bien Gracias Y escriben Por ahí Un pueblo Que no se doblega No se vende No se cansa Viva Cuba La soberana Están escribiendo Y está el twitter Que queríamos referenciar Que es el twitter Del compañero El primer presidente Chavista Nicolás Maduro Que escribe A este programa Tremendo programa ZKBTV Seguimos con ZKB Victoria garantizada Sigue mandando Sus tweets Por acá Y él escribe Los felicito Por su creatividad Y veracidad Lo que determina Esto No es que a uno Se le sube El ego Sino que se le sube Las ganas De trabajar más Así que Vamos a seguir En la calle Combatiendo Y dando mucho De que hablar Pero por ahí También tenemos Un video Muchachos De el compañero Rafael Correa Que se encuentra De gira En Rusia Y que estuvo Denunciando Algunas cosas A propósito Del espionaje Porque hoy También salió Un documento Creo que En Wikileaks En esas cosas Donde se desclasifican Los documentos Que no solamente Alemania España Sino que también Venezuela Ha sido objeto De espionaje Permanente Lo que puede generar Un impase diplomático Y lo que ha generado Un impase diplomático Generalizado Que como efecto Dominó Está generando Estragos Diplomáticos Valga la redundancia Vamos a ver El siguiente video De Rafael Correa Y seguimos Con más de Zurda Conducta 2.0 Cada pueblo En cierto sentido Es excepcional El problema Es que Creerse Excepcional Y con ello Árbitros del bien Y del mal Ahí si es Tremendamente Peligroso Y temo Que eso ha pasado Recurrentemente En los gobiernos De Estados Unidos Y expresado En su política Internacional Creerse los árbitros Del bien Y del mal Y nosotros somos Partícipes De un mundo Multipolar Democrático Donde Donde se actúe ¿Cómo ve ¿Cómo ve usted ¿Cómo ve usted Al mundo Dentro de Digamos 20 años? ¿Y si cree que Algo va a cambiar? Yo soy economista No parapsicólogo 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 No cambiar Ese injusto Orden mundial Que es muy difícil Todavía Desde América Latina Notemos el peso Para hacerlo Si protegerá Nuestros pueblos De todos los abusos De ese orden Que no es solo injusto Es inmoral Y donde todo Está en función Del capital La izquierda Siempre se acostumbró A luchar Contra el imperialismo Pero creemos Que el imperialismo En el siglo XXI Son botas Cuetes Misiles No El imperialismo Ahora son los dólares Y todas las estructuras Que tiene para someter A nuestros países Y una de esas estructuras Son estos centros De arbitraje Donde cualquier transnacional Puede llevar Un estado soberano Y siempre Esos centros de arbitraje Están en función Del capital Bueno señores Esas fueron las declaraciones Del presidente del Ecuador Rafael Correa Hablando un poco Acerca de ese espionaje Que ha sido Internacionalmente Mundialmente A cargo De los Nada buenos Por decirlo Estados Unidos De Norteamérica ¿Cómo se conoció Algo de Jorge? Sí, el espionaje De la novia Que le revisa El WhatsApp Este espionaje Nadie Y ese espionaje Viste que salió Una noticia Que dicen Que 24 millones De relaciones Se han acabado Por el WhatsApp Por el WhatsApp A mí no me han espiado Pero a Marquina A Marquina Y Esmel García Si lo espiaron Hay un cable Ahí de Wikileaks Donde salían Los dos en ropa Interior Saltando Talanquera Mira pero Lánzate el otro video Muchacho Que tienes por ahí Hay un video Sobre algunos Manifestantes Cínicos Este es un trabajo Hecho por el compañero Luis Suga A continuación ¿De cuándo usted no cobra Su salario? Yo soy docente Fija mi amor Pregúntale a los suplentes Que como tú ¿Desde cuándo usted no cobra? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Desde cuándo usted no cobra? ¿Ok? Cobramos salarios No, no, yo cobro mis salarios No sabes cuándo usted no cobra Cobramos salarios Cobramos salarios Yo tengo derecho A cobrar mis aguinacos Me dijeron que no Pero no como deberíamos Nos deben una deuda Te va a decir Lo mismo que te deben a ti Porque tú eres venezolano Y no tienes A usted la que está protestando Y yo le estoy preguntando Deben a ti como venezolano Porque tú te tienes Tienes derecho de calidad de vida Y nadie te me mueve Entonces a ti también te deben Fuera basura Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca ¿Desde cuándo usted no cobra Su salario? Yo cobro mi salario Estamos protestando Estamos protestando Por nuestras utilidades Que no las hemos cobrado No las han cobrado Pero la utilidad Eso es en noviembre Pero es que ya es hora Que debiéramos de los cobrados ¿En octubre Cobran utilidad ustedes? Cobramos ahorita Pero no tenemos El presupuesto todavía Les dijeron desde la administración De la administración De la administración De la administración Que no van a cobrar A usted lo sabe Lo presumen No bajamos en Miranda Señor Piensa bien las malidades De cortante las mejores Piensa bien las malidades De cortante las mejores Pedro, es más importante Que tengan la coreografía Bueno, mira Este Nosotros estamos buscando Las utilidades Estamos en octubre No importa Si en las fuentes De febrero Es mucho mejor También Nosotros no nos ponemos bravos Yo estoy pidiendo Utilidades de septiembre Y no hayiste hecho caso Claro Porque eso no toca ¿Usted imagina que estos señores que salen en el video se enteren que aquí a los trabajadores le dan pernil? ¡Mañana trampa en la Asamblea Nacional! ¡Quiero mi pernil! ¡Quiero mi pernil! ¡Vamos a Guinaldo, aunque sea poquito! Dos hallacas fritas y un cochino frito. ¡Está buena! ¡Por lo menos eso! Y aparte de eso... No, no puedo decir lo que quiero tomar. Por otro chinazo, no más, más. No, lo que me quiero tomar... ¿Qué te tomas el 24 de diciembre? El 24 de diciembre, el 31. El primero en el escuro toma algo para refrescarse. Una patilla para el ratón. Eso después del primero. Eso después del primero. Bueno, pero qué lamentable. Mango a las 12 y 20 empieza a hacer una especie de zigzagueos en términos humorísticos y los chistes le salen muy malos. Pero bueno, eso hace parte de esta linda familia, que nosotros no la elegimos, pero es una familia. Aunque usted no lo crea. Pero fíjate que sí la elegimos. Nadie elige en qué vientre van a ser ni en qué casa van a ser, mucho menos. Bueno, yo voy a estar los amigos, mira, aquí estamos nosotros, una gente chévere, una gente muy bonita. Por lo menos mañana yo voy a estar en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar. Sí, con la ruta histórica. Elegí a esa gente para hacer un reportaje mañana con ellos. Así mismo. Bueno, y nosotros, ¿dónde vas a estar tú, Leo? Yo, yo voy a estar la semana que viene por fama de América, empresa recuperada por los trabajadores a control obrero. Así mismo. Yo, yo voy a estar deambulando por ahí, que es la frase que le gusta a Manu. Tú vas a estar amargándonos la vida desde aquí con el teléfono, como siempre. Y Topocho se quedará conmigo ahí editando y haciendo esas cosas que le tocó. Es que deambulando suena a... Deambulando. A mamarracho que anda por ahí suelto, haciendo cosas por ahí. A mamaracho. Mira, por ahí hasta el compañero, lo que pasa es que Nicolás también tiene Twitter en portugués, en francés, en chino, en mandarín. Y por ahí nos mandó un Twitter, que es el mismo Twitter que mandó, pero en portugués. ¿Y lo quieres leer? Maravilloso programa. No, es que ya se me olvidó el portugués. Yo antes estaba casado con una brasilera y después que terminé con ella, se me olvidó el brasilero. ¿Este es el cerco? Se me fue. Se me fue. Pero miren, muchachos, ya estamos culminando casi el programa. Queremos agradecerle primero a todas las personas que estuvieron por ahí en Guarena, dando sus testimonios. Las personas, a propósito, hay que decirlo, se nos dañó el micrófono inalámbrico. Nos lo dañaron. Nos lo dañaron cuando las lanzaron en el piso en el primer video. Así que bueno, de ahora en adelante tendremos un micrófono alámbrico, con alambre, para que lo dañe también. Si quiere dañarlo, se agarra ese cable y bueno, y jala el cable. Y jala el cable como debe ser. Y jala el corbata si quiere y lo jala sobre todo. Así mismo, así mismo. Tenemos unos twitters por ahí, vamos a matar. Mira, Giovanni, es el chalequeo, está diciendo cómo se parece un vendedor de seguros hoy. Y ayer te faltó repartir los pequeños. Ay, señores, qué cosas han dicho de nuestro vestuario, que somos unos payasos, pero bueno, somos unos payasos con alegría y en medio de la suprema felicidad lo asumimos con alegría. Mira, por ahí, hace que le hagas el Twitter mientras lo monta, dice que bueno, la camarada Alex Maíta, Luz Milá Petit de Colina, montaron un frente de señoras y abuelos en resguardo a los zurdos, reportadas a las agresiones de la juventud de AD, que también está la juventud del PSU ahí. Claro, cómo no, la juventud de largo aliento. Aquí dice RT Zulia 84, que es el tuit, dice lo mejor del discurso de Nicolás Maduro el día de hoy, es la ofensiva que viene a la crisis económica. Numeral victoria garantizada. Léete tú el otro, Topocho. Arroba Zarel dice, excelente programa, me encanta cómo se ven tan arregladitos. Viva nuestro presidente obrero, hijo de Chávez. Arroba Carlos H3030, léelo, negra. En Polizucro estamos restiados con el Potro y deseamos reunirnos con él para hacerle planteamientos serios y comunes. Ahí está Potro, arroba Luzo Alvarado, el Topocho se la está comiendo cada día más. Agárrate Moncho Martínez. Hay un montón de programas que se están agarrando y se están agarrando bien duro, porque supuestamente este programa está generando, se están ruborizando. Agárrate de la brocha que me llevo la escalera, caballero. Así mismo. Bueno, y nosotros culminamos por el día de hoy. Un aplauso, muchachos, para este programa. ¡Acho! Mira, nos despedimos con un videoclip de Rita Indiana, Eduardo. ¡Rita Indiana, agárralo! De Rita Indiana, señores. Nos vamos con merengue, señores. Esto fue Zurda Conducta 2.0. Nos vemos el día jueves con Fidel Madroneño, Madroñero, el Topocho. ¡Ana! El Peluejeva. Peluejeva y Cabeza de Mango. Nos vamos. ¡Hasta luego!